Siguiendo las denuncias de la plataforma de GOTV, el vecino reporta, nos encontramos aquí desde el centro de salud del barrio El Manchén, donde nos habían escrito de que no había medicamentos, venimos a constatar para poder conversar con algunos de los pacientes que se encuentran, para poderle preguntar qué es lo que piensan acerca de toda esta situación que se vive en el sistema sanitario del país. Cuéntenos amigos, viene por atención aquí en el centro de salud, ¿qué tal lo han atendido? ¿Le han dado los medicamentos? Excelente, todos los medicamentos de medicina me los han dado. No, pues para nada, porque yo, sinceramente, cada vez que yo he venido, a mí no me han dicho no hay. Siempre me lo han dado los medicamentos. ¿Le han dado todo lo que usted ha pedido o cuéntanos su experiencia? Bueno, aquí estoy en el centro de salud, pues lo normal, vengo a hacer la pila y siempre me han atendido bien acá en El Manchén, gracias a Dios. ¿En cuanto a los medicamentos, ha estado todo bien? Porque algunos denuncian de que no hay a veces medicina en los centros de salud. Bueno, creo que eso ya es normalizado en el país, de que fallan los medicamentos, porque algunas son bastante exclusivas y son bastante caros, entonces el gobierno no los suministra y pues en mi caso no, porque no padezco de nada así grave, pero sí vengo ciertas veces a consultas minerales para estar bien de salud, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido su experiencia aquí en el centro de salud del Manchén? ¿Le han brindado los medicamentos, la atención? Pues hasta ahorita sí, solo algunos sí no hay, pero siempre hay algo, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!